Está de moda todo orgánico y quiero presentarles lo que es un chicle orgánico, es mexicano. De los chicleos que tenemos vivos, que ya tienen más de 80 años, sus abuelos fueron chicleos, sus padres fueron chicleos, ellos fueron chicleos y sus hijos son chicleos. La primera goma de moscara orgánica que salió en el mundo y las otras son sintéticas totalmente. El principal ingrediente es el chicle que proviene del árbol de Ticosapote en las selvas del sureste mexicano. Me emociona cuando veo que está escurriendo bonito el árbol y otras cosas me gustan porque de ahí salto el sustento de mi familia. Una muy buena opción también para quienes consumen todo orgánico, a los fanáticos del chicle.